Y ahora, en tu programa de Educación Ambiental, te presentamos a los Cuentas Cuentos. Hola, soy Valentina de Teatro El Diluvio y te quiero invitar a escuchar un cuento. Pero, ¿estás listo? ¿Estás lista? ¡Vamos a ver! Yo te voy a ayudar, porque algo hay que hacer con tus orejas, ojos y corazón. Para tus orejas, necesitamos agrandarlas, de manera que las palabras viajen directo a tu cabeza. Otra vez. Ahora, cierra tus ojos. Ciérralos más. ¡Y enfoca! Y por último. Está abierto tu corazón, para que todo lo que escuches y veas, te ponga justo, directo, con tu emoción. Comenzamos este cuento entonces, porque tenemos oídos atentos, ojos abiertos y corazón dispuesto. Este cuento se llama Agua Celestial, y lo creó Educación Ambiental PM con Teatro El Diluvio. ¡Comencemos! ¡Hola! Soy Emma, el cometa. Llevo una pasajera a volar por el espacio. ¡Ey, Agüita! Espero no te asuste la velocidad. ¡Chum! Viajando por la galaxia estelar. ¡Chum! ¡Hola! ¡Hola, Saturno! ¡Qué onda, Urano! ¿Cómo estás, Neptuno? ¡Pero qué pálido estás, Júpiter! ¡Way, wow! ¡Y camino a algún lado! ¡Muy rápido! ¡Esto está entretenido! ¡Muy veloz, pero muy entretenido! ¡Wow! ¡Wow! ¡De la que me salvé! ¡Otro loco viajando rápidamente al calor! ¡Uf! ¡Es que aquí está! ¡Muy, muy frío! ¡Cuidado! ¡Que casi! ¡Wow! ¡Choca! ¡Pfff! ¡Wow! ¿Qué pasó aquí? El cometa en miles de trozos se esparció por el espacio. Pero no le pasó nada. A los cometas siempre les sucede lo mismo. Van viajando por el espacio trayendo agua en su interior. ¡Hola! ¡Soy agua! ¡Vengo de la galaxia! Soy muy flexible. Me gusta el calor, el frío, el viento. Soy muy moldeable. Y tengo muchas formas. Ahora voy viajando dentro de un cometa que me lleva a... No sé dónde. ¿Tienes alguna idea? Yo me pregunto si habrán más aguas que quieran jugar conmigo. El cometa aterrizó junto a muchos otros aquí en la Tierra hace mucho, mucho tiempo. Y allí comenzó algo genial. Todas esas gotas de agua comenzaron a juntarse unas con otras, formando una gran masa de agua en esta especie de roca. El agua, claro, ya no estaba tan sola y comenzó a jugar. Con el sol podían separarse millones de gotitas muy pequeñas, tan livianas, que volaban por el cielo. Y luego de tanto moverse, se acomodaban en las nubes. Cuando comenzaba el frío, volvían a juntarse. Tan abrigaditas, todas juntas esas gotitas. Tan juntas y apretadas, que caían como copos de hielo. Caían incluso congeladas, formando hielos. Los demás planetas se asombraban al ver cómo agua y roca formaban un gran equipo. Y así la comenzaron a llamar Planeta Tierra. Tierra y agua daban hogar a millones de seres vivos. El agua les daba vida. Refrescando sus días. Trayendo claridad, limpieza y alegría. Fluía en ella, al igual que fluía en la Tierra. De vez en cuando, la Tierra puede ver. Cometas volando a su alrededor. Y así, recuerdo que un día, gracias a un cometa y su pasajera, llegó a ser lo que es nuestra agua. ¡Puedes mirarla! Sí, dentro de un vaso de agua. Y sí, es la misma agua que viajó dentro de un cometa, desde la galaxia. Agradeceme tanto viaje que hizo para llegar a tu vida. La magia comienza cuando pueda haberla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!